Hola, sean bienvenidos como cada semana a Curioso Ante. Esta semana hemos tenido muchas noticias relacionadas con la Bienal de Venecia, uno de los eventos relacionados con las artes más antiguos y que este año celebra su versión número 58. Personalmente, lo que me gusta de esta Bienal es que al existir pabellones divididos por nacionalidad, organizados por el organismo competente de cada nación, esto nos permite tener una vista panorámica sobre la visión del arte y los temas de interés de cada nación participante. Es por esto que me pareció prudente y entretenido mencionar a algunos artistas que estarán representando a sus naciones en los diferentes pabellones de la Bienal. Y como no podía ser de otra manera, comenzaré por el pabellón de Chile y la artista Voluz Pajarpa. ¡Corre intro! Pero, ¿quién es Voluz Pajarpa? Para la mayoría de las personas que vean este video seguramente será la primera vez que escuchan su nombre. Pero les cuento, Voluz Pajarpa es un artista de la generación de los 90 en Chile y ha incursionado en instalaciones, pintura y escultura. Pese a que Voluz Pajarpa nació en Chile, vivió gran parte de su niñez y adolescencia en el extranjero y regresó a Chile cuando ya tenía 17 años de edad. Era 1989 y el país comenzaba a vivir en democracia y estabilidad tras todo lo acontecido con el gobierno de la Unidad Popular, el posterior golpe de Estado y la dictadura de Pinochet. Voluz Pajarpa llegó a Chile en este contexto tan especial para estudiar en la Universidad de Chile y conocer más de cerca su país. Este era un momento donde todos los países se daban vuelta para mirar lo que pasaba en Chile. Una dictadura que dejaba el poder tras convocar a un plebiscito era algo muy singular y ella quería vivir el regreso a la democracia de primera mano. Pero basta de contexto y biografía, pues todos estaremos de acuerdo en que la mejor manera de llegar a conocer a un artista es mirar a través de sus obras y sus motivaciones. Y eso es precisamente lo que haremos ahora. Ahora los invito a recorrer algunas obras de Voluz Pajarpa y conocer su visión del mundo. Y la primera exposición en la cual me gustaría hacer hincapié es Plaga del 2008. La obra que están observando, que aparenta ser un volumen de insectos en formación, no son otra cosa sino mujeres. Mujeres en estado de histeria formando una nube violenta. Para crear esta obra, Voluz Pajarpa timbró en plástico transparente las ilustraciones presentes en el libro La Invención de la Histeria, en el cual se grafican las diferentes posturas que adoptarían las mujeres al entrar en un ataque a histeria. Colgando estas imágenes con hilos de nylon casi transparentes, construyó grandes masas orgánicas de apariencia caótica, grandes nubes negras semejantes a una plaga densa y enmarañada. Sin considerarse a sí misma feminista, la artista desea reflejar el fenómeno colectivo que sufrían las mujeres del siglo XIX, cuando solo por el hecho de ser mujeres no podían estudiar ni trabajar y el voto femenino aún estaba en proceso de conquista. Voluz Pajarpa nos invita a reflexionar en esta instalación cómo estos acontecimientos podían ser un mecanismo de defensa colectivo. Estas mujeres, sin estar relacionadas entre sí, crearon para la época un enigma sobre la causa de sus acciones. Crearon un lenguaje por el que comunicar algo que era imposible de expresar con las palabras. Pero más que un lenguaje, su histeria era un reflejo del sentir de su época. Un sentir bien reflejado en la forma de una plaga monstruosa que creaban para defenderse de un agresor. Una analogía excelente del pánico colectivo. Otra de sus obras más conocidas y que formaría parte de su estética más representativa es la Biblioteca de la Nueva Historia. Para realizar esta obra, Voluz Pajarpa estuvo investigando en los archivos desclasificados de la CIA, donde se intuía cómo Estados Unidos y otros gobiernos usaron sus influencias para establecer dictaduras y otros gobiernos en Latinoamérica durante los años 60 y 70. Sin duda, un tema que levanta más de una suspicacia hasta el día de hoy en mi país y que según lo que la misma artista nos cuenta, logró cambiar la visión que ésta tenía del mundo y las ideologías políticas que lo mueven. Por cierto, les dejaré algunas de las entrevistas que vi para realizar este video por aquí en las tarjetitas, por si alguien se interesa en conocer más sobre el tema. Bueno, lo importante a mencionar de estos más de 200.000 documentos desclasificados por la CIA en 1998 es que aproximadamente un 70% de su información estaba censurada con tachitas negras. Esto para Voluz Pajarpa era una acción violenta que reprimía una parte de la historia nacional. Como en su obra anterior, Plaga, esto era un sesgo histérico frente a la amenaza que podía significar una desclasificación total de los archivos. Fue tal el ruido que estos archivos hicieron en el artista que se decidió a trabajar con ellos y crear así la Biblioteca de la Nueva Historia, un compilado de estos archivos que el artista publicó a modo de libros y que regalaba a los participantes de esta instalación a cambio de una respuesta. ¿Qué harían ellos con esta información? Sin duda, es un tema complejo pensar que la historia íntegra de un país no puede ser contada de manera veraz por sus ciudadanos, sino que detrás de lo que vemos hay una parte importante de la historia que debe ser contada por naciones externas, una parte de la historia tapada con tachas negras. Pero son esas tachas negras, esas mordazas creadas en las líneas de los textos las que se convertirían en el objeto de arte más representativo del artista, llevando a cabo diversos trabajos con ellos. Trabajo donde realizó reproducciones de estas páginas censuradas para convertirlas en enormes transparencias con las cuales creó composiciones y logró hacer algo que seguramente quienes hicieron estas tachas negras nunca llegaron a imaginar. Logró hablar y comunicar un mensaje a través de un objeto que estaba hecho para censurar y amordazar. Personalmente, me gusta mucho la visión de esta artista que con las obras que les mencioné anteriormente logra salir un poco del hostigoso escenario del artista chileno haciendo obras en relación a la dictadura y convirtiendo todos los museos y pequeñas galerías del país en extensiones del Museo de la Memoria. Me gusta la visión fresca y reflexiva que tiene de las cosas además de la manera simple y cruda con que plantea sus obras sin rodeos, con una visión global y con la intención de hablar de todo lo que realmente abarca el tema que está tratando de revelar todo lo posible sin intenciones de que su obra se transforme en una burda propaganda. Volusma sin duda es capaz de investigar un tema a fondo empaparse con él y entregarnos instalaciones que realmente tienen un sentido crítico integral y con una estética ad hoc a los temas que manejan. Más que una artista alejada en una cámara de eco ella es una ciudadana consciente una investigadora que tantea la sociedad y sus contextos y las crisis de cada época exponiéndolo desde todos sus ángulos de forma simple y eficaz alejándose totalmente de la asqueante arte por el arte al que tan acostumbrados estamos en los últimos tiempos. Sin duda creo que su participación en el pabellón de Chile es una cierta donde representará su obra Miradas Alteradas. En este pabellón Volusma se desvincula en parte de la historia más directa de los acontecimientos chilenos para tocar la temática de la influencia europea en el mundo centrándose en lo hegemónico de su visión. Volusma nos invita a ver esta visión y descubrir en qué está anclada a través de seis casos históricos ocurridos en Europa. El primer espacio del pabellón recibe el nombre de el Museo del Hegemónico luego tiene pabellones subalternos con pintura para luego terminar en lo que se ha denominado la ópera emancipada. Son grandes los temas que el artista intentará ejemplificar en su obra y pese a que los temas como hegemonía cultural, feminismo y colonialismo pueden caer en los melosos discursos sesgados de superioridad moral apelando a la vergüenza por la propia historia, yo pienso que este artista tiene la suficiente capacidad para sorprendernos con un proyecto que abarque los diferentes puntos de vista en relación al tema sin radicalizarse en una sola visión ni apelando al falso complejo de inferioridad que muchas veces se piensa que existe desde la visión latinoamericana a Europa. Por otro lado, la inclusión de pinturas en el pabellón me parece genial, primero que nada porque la pintura chilena y la visión europea de esta forma de arte van de la mano pues una fue la semilla de la otra y además es una forma de integrar nuevamente a la pintura como una reflexión del gesto pictórico en oposición a la inmediatez de la fotografía y la imagen instantánea que están tan masificadas quizás esto último como una sutil crítica al arte actual buscando refugio y sustento material en lugar de crear pilares de verborrea para sostener el cuerpo del que carecen otras muestras y en relación a esto te pregunto ¿te gustaría conocer los otros artistas participantes en los pabellones de Latinoamérica? A mí me parece una muy buena oportunidad para conocer propuestas y artistas interesantes como fue en este video el caso con Voluspa pero déjame tu opinión en los comentarios y en caso de tener una respuesta positiva levantaré una encuesta en la pestaña de comunidad preguntando por la nacionalidad del artista del cual quieren una reseña sin más que decir agradecer a todos los suscriptores de este canal y aprovechar de saludar a todos los suscriptores nuevos que esta última semana han sido bastantes mucho más de lo habitual dicho esto si te gustó el video regálanos un like y comparte para más contenido como este suscríbete al canal y nunca olvides la curiosidad es el primer paso para el conocimiento para más contenido como este